Y es que nos va a pasar la mano, ¿sabes? Aleluya. Porque dice la palabra, pastor, que padre que ama, que hace, corrige. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Así que cuando usted y yo estamos como medios porcinos, al ama la gloria del Señor, Él nos interesa. Al ama la gloria, Él nos oiga, vive el Señor, nos sacude. Para que podamos entender, vive el Señor, a la vida que Él nos llamó, que Él quiere que vivamos una vida en obediencia, una vida santa, una vida pura, una vida íntegra, que nos mandamos para Él. Alabado sea el Dios. A mi alma que alaba el nombre de Jesús. A su nombre, mi vida. Tenemos que hablar. Oiga, entonces imagina que Dios te diga, tenemos que hablar. Quiero que te cierres conmigo. Quiero que te metas en el acosento, al ama la gloria. Quiero, aleluya, que estés, aleluya, en ayuno, en oración. Quiero, porque hay palabra de Dios para ti. Alma mía, adora la gloria de Jehová. Aleluya, tengo que hablar contigo. Viva el Señor, aleluya, porque es que muchas veces nos preocupamos en tantas cosas. Oiga, vive el Señor en tantos afanes, en tantas. Viva el Señor, aleluya, de trabajo y tantas cosas. Viva el Señor que día a día tenemos que pasar y se nos olvida de esa relación, oiga, que tenemos que tener con Dios para que, oiga, vive el Señor, la relación se mantenga viva. Si usted no cuida a su pareja, a su matrimonio, aleluya, el amor, ¿qué va a hacer? Se enfría. Alaba la gloria del Señor. Aleluya. Si tú no le echas, aleluya, a la matita agua, ¿qué le sucede en la mata? Se manchita, se seca. Alaba la gloria de Jehová. Aleluya. Pues así, mi hermano, es la misma, oiga, la relación que tenemos que tener con Dios, que día a día tenemos que cultivarla, día a día tenemos que buscarla. Viva el Señor, aleluya, para que ese amor, oiga, que Dios nos ofrece, viva el Señor, se mantenga siempre vivo. Que esa llama, oiga, del amor se mantenga viva. Alaba la gloria de Jehová. Viva el Señor. Así que eso ya no creo que le haya sucedido al profeta Osea. Porque este hombre, amaba a esta mujer, no importa, doiga, la condición de ella. Santo, Jehová. Alaba la gloria de Jehová, aleluya. Viva el Señor. Y ella, alabamos el nombre de Jesucristo, viva el Señor, aleluya. Dice la palabra, gloria al nombre de Jesús. Alabamos el nombre de Jesucristo, oiga, que llegó el momento, porque hay un momento siempre amado que Dios se cansa. ¿Usted entiende? Aleluya. ¡Viva, aleluya! Es como cuando usted tiene una pareja, alabados, alabados en el nombre de Jesús, viva el Señor, aleluya, y hay ciertos problemas. Gloria al nombre de Jesucristo. Hay un momento, amado, que usted está aguantando. Dice que tanto está en la ropa, en la ropa, está dándole la ropa hasta que da su ropa. ¿Verdad que sí? ¡Viva, amén! Y llega un momento que te cansaste. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Y tú tienes que decirle, ven a mí, para qué. Tú y yo tenemos que hablar. ¡Santo! Aleluya. Porque si tú dejas pasarlo, bueno, percibido, como si nada, y después seguimos como si nada, entonces la situación que está afectando la relación, jamás se va a mejorar. Porque eso hay que aportarlo de la raíz. ¿Cuál es el problema? ¿Por dónde está viviendo el problema? ¿Ves? Gloria al nombre de Jesucristo. Vive el Señor. Así que esta mujer vive el Señor en su infidelidad. Alabose el nombre de Jesús a su esposo. Gloria al nombre de Jesucristo. Oiga, se había olvidado de aquel hombre que la sostenía, de aquel hombre. Gloria al nombre de Jesús que la vestía, de aquel hombre que la cubría, de aquel hombre. Oiga, amado, que era por ella, porque, aleluya, si Dios te ha llamado como sacerdote, tú tienes que hacer por tu esposa. Vive el Señor. Amén. Así que, gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. O sea, era un buen proveedor. Aleluya. O sea, era un buen suplidor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero esta mujer se le olvidó. Ella pensaba que los amantes y todos los hombres con los cuales ella estaba. Vive el Señor. Había dado todo eso. Oiga, vive el Señor. Pero Dios estaba queriendo demostrar al pueblo de Israel que así como, oiga, amado, comer, era como sea, así eran ellos con Dios. Dios, aleluya. Oiga, que se olvidaron de los beneficios que Dios le había dado, atribuyendo. Vive el Señor, aleluya, a los dioses paganos, a los dioses forchos. Oiga, la provisión. Vive. Aleluya. Aleluya. Y hay gente, gloria al nombre de Jesucristo, que piensa que tienen casas y que tienen comunidades y que lo tienen todo por sus esfuerzos propios. ¿Ven? Porque el jefe es el que le paga el chequecito toda la semana. Te deja el instrumento, pero ¿quién te está dando la bendición de día a día? El sostén de día a día. Aleluya. Entonces la gente le quita el crédito a Dios para darse de los hombres. Y Dios lo que te está queriendo decir es que todo lo que tú quieres, te lo ha dado Dios. Si Dios te ha bendecido, te lo ha dado Dios. Si Dios te ha prosperado, te ha dado Dios la bendición. Aleluya. El hombre muchas veces se le olvida. Aleluya. Que hay un Dios que te sostiene. Aleluya. Que es un Dios, vive el Señor, que está atento a tu necesidad. Que es un Dios que sabe, vive el Señor, lo que tú necesitas. Alabar a la gloria de Jehová. A su nombre, gloria, a su nombre, gloria. Usted puede adorar al Señor. Aleluya. Pero cuando el hombre se vuelve activo, aleluya, en sus propios conocimientos, vive el Señor, y en su propia fuerza, a la gloria de Jehová, es que llega el momento donde Dios tiene que intervenir directamente con el hombre. Aleluya. Viva el Señor. Por eso dice la palabra que antes de la caída viene el activo de qué? De espíritu. Aleluya. Viva el Señor. Porque hoy, amado, cuando tú te humillas, ¿qué tú eres? El sanzado. Pero cuando tú eres el sanzado, ¿qué? Vas a terminar siendo humillado. Y Dios le va a permitir para que nunca se te olvide. Iglesia en nombre de Jesucristo. Viva el Señor, aleluya, que Dios es Dios por encima de lo que sea. Alabar a la gloria de Jehová. A su nombre, gloria. Que Dios va por encima de ellas. De tantas cosas, vive el Señor. Que el mundo los puede dar. A su nombre, gloria. Usted puede adorarlo. Así que en este capítulo 2 del libro de Osea, oiga, versículo 6. Dios le dijo, aleluya. Por mí esta palabra, por tanto, que aquí yo rodearé de espinos su camino. ¿Qué tenía que provocar que el pueblo se volviera a Dios? Aleluya. Por eso que el pastor habló ahorita, hablando, vive el Señor, aleluya, de esta isla, de las cosas que están pasando. Vive el Señor y hay veces que Dios tiene que apretar para que el pueblo busque a Dios. Aleluya. Lo que pasa es que, como decía él, y yo decía, Dios mío, Señor, aleluya, que me dé un chispito, alaba la gloria, aleluya. Pero Dios sabe lo que estaba hablando, porque es que si, yo decía, bueno, Señor, aquí está esta palabra, como tú me la diste, así va. Alabado sea el nombre de Jesús y Dios usa a la gente de la iglesia para confirmarla. Así que, vive el Señor, Dios tiene que hacer todas estas cosas para hacer que el pueblo se vuelva a Dios y tenga que clamar a Dios y reconocer que Dios es Dios, de la tierra, del cielo, oiga, de todo lo que hay en Él. A su nombre, gloria, tenemos que hablar. Aleluya. Hace falta que Dios, de vez en cuando, hoy, amado, te confronte. Porque es que si Dios no nos confronta, pastor, por medio de su palabra, aleluya. Hay gente que se le olvida, son medio hormonalizos. ¿Saben qué hay gente que le dice? A mí me tienen que decir las cosas tantas veces porque se me olvida, me lo tienes que recordar. Pues, por eso Dios siempre sigue trayendo la palabra para recordarnos, viva el Señor, aleluya, que tenemos que vivir una vida santa, una vida pura, delante de Él, aleluya. A su nombre, gloria, aleluya, te puede adorarlo. Vive el Señor. Así que, viva el Señor, Dios, iba a provocar, oiga, viva el Señor, aleluya, que el pueblo se volviera a Dios, que esta mujer se volviera, viva el Señor a su marido, aleluya. Oh, qué lindo es el Señor, aleluya, y él con los brazos abiertos. Aleluya, ¿usted es maravilloso? ¿Pero estaría capaz de hacer lo que hizo o sea? ¿Por qué está muy bien? Vive el Señor. Si ahora se pregunto, cuando usted escudrime esta palabra, vive el Señor, verdaderamente Dios tiene sus hombres que escogen, ¿sabes? Aleluya, vive el Señor. Porque, aunque los sentimientos de este hombre, oiga, se inclinaban hacia esta mujer, él tenía un sentimiento mucho más grande que era el sentimiento, oiga, más lo que él tenía hacia con Dios. Aleluya, que lo hacía obedecer la voz de Dios. Oiga, que lo hacía, aleluya, vive el Señor, inclinarse siempre a la voluntad perfecta de Dios. ¿Cuántos pueden adorar? Así que, gloria al nombre de Jesucristo, aleluya, le iba a rodear, oiga, sus caminos de espino, a la voz de la palabra del Señor, la iba a acercar y me iba a llevar a sus caminos. Aleluya. Óigase, ni aún aquellos que compartían con ella, ya los iba a encontrar. Hasta que ella tuviera que decir, yo me voy a volver de nuevo a mi esposo. Aleluya, hace falta que la iglesia se vuelva a Dios. Aleluya. Porque muchas veces, vuelvo y repito, nos alejamos. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Nos enfocamos en tantas cosas. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Pero el problema que estaba sucediendo, oiga, con el pueblo de Israel, es que el pueblo de Israel había adquirido tantas riquezas y tantos beneficios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya.